¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese día estábamos patrullando aquí en la colonia de doctores, cuando vi a C2 Centro, nos informa que tienen monitor a dos masculinos que en ese momento estaban despojando sus pertenencias a un automovilista, por lo cual se pide el apoyo y nos abocamos a la persecución de los mismos. Con los datos que recibieron, los agentes comenzaron la búsqueda de los ladrones por las calles aledañas. Sin imaginar que ya los buscaban, dos de los delincuentes salieron de su escondite en esta bicicleta. A bordo de ella cruzaron algunas calles de manera tranquila y entraron a un callejón, pero no iban a ir muy lejos. Los policías que los buscaban ya estaban tras ellos. Aquí es donde se introducen las dos personas que venían corriendo, que momentos antes acaban de desapoderar sus pertenencias a un automovilista en calles atrás, apoyado con los compañeros pie tierras donde se les da alcance y así mismo se hace la detención. Este es el momento justo en que los ladrones son detenidos. Fue justo en este callejón donde los agentes de la policía capitalina finalmente cercaron a los delincuentes, entonces descubrieron que los tres eran menores de edad, por ese motivo no podemos mostrarles su rostro. Aún así las autoridades les piden que si fueron víctima de algún delito de este tipo allí en esta zona, denúncienlo. Se trata de Lenin, de 15 años, Hoshi, de 16, e Iker, de 17. Las autoridades ahora saben que los tres son vecinos de esa misma zona en la que estaban robando. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina, los tres finalmente fueron detenidos. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.